¿Qué tal? Muy buenas tardes, doña Laura y amigos televidentes. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitó mesura ante los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Él afirmó que no se puede dar como una realidad los hechos que se argumentaron en la campaña. Por su parte, en UCAEP afirman que será un tiempo de zozobra y que se verá replantear otras opciones de comercio. Veamos la siguiente información. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitó cautela y mesura ante los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. El mandatario Solís felicitó al nuevo presidente Donald Trump esta mañana a través de Twitter y afirmó que no se puede asumir lo dicho en campaña como una realidad. Espera que no se den cambios drásticos, sobre todo en el tema de migración, que lo catalogó como sensible. En temas como tratados de libre comercio agregó que se debe dar un margen y si se dieran cambios se deberá tomar en cuenta a todos los actores. Creo que esto, lo que aconseja es ciertamente cautela en el sentido de que uno no puede asumir que todo lo dicho en una campaña que además fue muy divisiva, muy polarizada, con características y condiciones que no se habían visto en la historia de las campañas electorales de los Estados Unidos hasta hoy, vaya a trasladarse necesariamente de forma directa a la política pública que la nueva administración adopte. Por otra parte, el presidente de la UCAEP, Franco Pacheco, se mostró sorprendido con los resultados y afirmó que este tiempo será de incertidumbre y que se deberán replantear algunas opciones de comercio para evitar una afectación económica en el país. Me parece que vamos a pasar un tiempo de incertidumbre, estos meses van a ser de incertidumbre, lo cual puede verse reflejado en inversiones, en inversiones a nivel general, incluso a nivel de la bolsa. Sin embargo, me parece que también hace un llamado a la reflexión de decir, bueno, los estadounidenses están pensando en mirar hacia adentro y en ordenar un poco la casa. Yo creo que en ese sentido también es algo que todos debemos poner las barbas en remojo. Pacheco afirma que se deberá buscar otras alternativas de comercio con otros países y espera que el tema de migración no afecte la economía de Centroamérica. Doña Laura y amigos televidentes, en la información que tengo de momento, vuelvo con usted al estudio principal donde tiene más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes.